Este es mi negocio Este es un restaurante Esto va a ser un par de eventos Es como un invernadero Y es para casas, para eventos privados Y en el medio, voy a poner tablas Con el río vivo, las paredes vivas Y las luces vivas Y las luces vivas Aquí va a ser el restaurante Voy a tener mis clothes Y voy a tener un colectivo De muchos diseñadores de Costa Rica Y aquí, loco Y esta parte aquí Aquí Es una pequeña cocina Con bar Y vamos a vender comida Porque este va a ser un restaurante Para familias, con niños Porque yo soy madre Y para mí, es imposible Para ir a otro lugar Para ir a otro lugar Sin que la gente Dice, por favor Ponle tu bebé En la mesa No te ruedas 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 Unas tablas En diferentes Estas Como Low Muy Muy Y Espero abrir En un mes Tenemos Unas 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 y tenemos la Facebook y la página web de WONDERLAND Espero que podáis venir